Estas son algunas de las actividades que se realizarán en los próximos días. Como parte del 74 aniversario de la Universidad de Costa Rica, el próximo 24 de agosto, estudiantes, docentes y administrativos participaremos en la carrera UCR 10 kilómetros, que se realizará en el estadio ecológico a las 7 y media de la mañana. La inscripción está abierta en las oficinas de Fundevi, la Junta de Ahorro y Préstamo, programas deportivos y en azoda de derecho. Tiene tan solo un costo de 8 mil colones. Y para estudiantes de todas las áreas y de todas las sedes, el próximo 4 y 5 de agosto está abierta la matrícula para los cursos de inglés por áreas. Para obtener más información deben ingresar al sitio web www.inglesporareas.ucrac.cr Así en año de la Primera Guerra Mundial, el próximo miércoles 6 de agosto a las 6 pm, el doctor Manuel Araya dictará una conferencia sobre el tema, en la sala Joaquín Gutiérrez, en el cuarto piso de la Facultad de Letras. www.inglesporareas.ucracis.com.br